Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos nuevamente aquí para una nueva previa de esta Premier League en esta ya liga inglesa que está ya llegando a su final como todas las ligas en Europa y está que arde, está que arde sobre todo por uno de los primeros equipos que vamos a tratar en este caso ese Arsenal en su partido contra el Bournemouth pero no vamos a empezar sin deciros una cosita en este vídeo esta jornada a mi parecer, al menos para mí, es bastante complicada de pronosticar porque hay que tener en cuenta varias cosas, que ya la liga está llegando a su final de que la Premier está como está y de que a mi parecer hay cuotas que están demasiado inclinadas perdón, para un equipo, para un determinado equipo, vale no quiero decir con ello de que nos deba ser favorito ese equipo el primero que voy a comentar es este Arsenal no quiero decir con ello que no deba ganar ese equipo, no vaya a ganar ese equipo no, digo que el valor en este caso está en su oponente el valor para posicionarse de alguna manera con su oponente no quiere decir que tenga que ser para la victoria, en este caso del Bournemouth así que os voy a dar aquí un aviso bastante importante que es en esta jornada, tanto los partidos de este vídeo que son los del sábado, como los del resto que los traeré mañana sábado al finalizar la jornada de Premier de mañana voy a arriesgar, voy a posicionarme sobre todo en muchos partidos con el underdog y como veréis, muy underdog así que os recomiendo de que si no la tenéis del todo con vosotros no opináis como yo, tengáis muchísima cautela repito, voy a arriesgar y diréis, cuando los escuchéis a lo mejor no parece que arriesgue tanto pero para el mercado, como veis a cuota 14 vemos en nuestra queridísima casasdeapuestas.com que está la mejor cuota del Bournemouth por 1,24 del Arsenal cierto es de que el Arsenal está en muy buena forma últimamente está muy bien pero el Bournemouth creo que puede hacer algo en el partido en este caso, el pronóstico que traigo para este Arsenal Bournemouth dejando claro esa pequeña advertencia que os hago al inicio del vídeo también lo haré la advertencia en el vídeo de mañana es el más de 9,5 remates simples del Bournemouth pensando de que puede dar un poquito de guerra a este Arsenal aunque el Arsenal deba ganar pero creyendo que el Bournemouth puede acercarse a la meta ganar y poder hacer algo mi recomendación para este partido si no os gusta esa es que miréis cositas a favor del Bournemouth un poquito no os digo de que os pongáis con la victoria o si, como queráis si creéis que puede dar el sorpaso y dejar otra vez al Arsenal sin la lucha por la Premier League que la tiene bastante bien pues allá vosotros pero a cuota 2 que al menos va a tener 10 remates el Bournemouth a portería lo veo interesante repito, lo normal es que el Arsenal gane pero creo que el valor está en este caso en este partido con el Bournemouth vamos a intentar a ver si ese Bournemouth hace alguna cosita pasamos al siguiente encuentro que va a ser este Brentford-Fulham un partido que lo veo bastante vistoso obviamente todas las miradas van a estar puestas en el Arsenal y en el Manchester City sobre todo en este sábado pero un Brentford-Fulham que lo veo interesante aunque ya estamos llegando al final de la Premier League yo esperaba más del Fulham en esta Premier League cierto es que empezó bastante bien me gustó mucho pero tuvo una recaída bastante importante donde se dejó puntos tontos yo creo que el Fulham debería estar luchando un poquito más arriba de la competición se va a enfrentar a este Brentford-Brenford que nos ha dado unas de cal y otras de arena en esta Premier League vamos a ver que nos encontramos se da como favorito al Brentford no estoy del todo de acuerdo creo que los momios, las cuotas deberían estar más parejas pero vamos a ir en este partido con que los dos equipos vayan tranquilos empiecen tranquilos el partido no se juegan nada por aquel que dice como aquel que dice así que me voy a quedar con que no va a haber tarjetas antes del minuto 30 vale, a 1'83 pensando pues eso un partido tranquilo que no quieran correr riesgos a su tranquilidad y que no pasen demasiadas cosas al menos los primeros minutos ya sabéis que este tipo de apuesta es un poco traicionera de acuerdo un codazo mal dado una tontería mal dada un agarrón que se te escapa por la banda ya te la ha dado pero vamos a ver si aguantan al menos la primera media hora sin tarjetas en este partido que yo creo que debería ir tranquilo al menos pasamos ahora al Sheffield United Nottingham un partido por la zona baja de la tabla como sabéis el Sheffield ya está ya está matemáticamente en segunda división en Championship y se va a enfrentar un Nottingham Forest que se está peleando con el Luton el Luton que viene de empatar con el Everton de acuerdo tuvo alguna que otra oportunidad para poder llevarse ese partido pero rascó un empate contra el Everton que ya estaba salvado no se fugaba nada y el Nottingham Forest tiene que ganar se le da bastante favorito al Nottingham Forest a 1'74 podéis buscar cositas favorables al Nottingham Forest como remates remates a puerta ojito por ahí vale los corner bastante interesante por ahí pero el Sheffield puede que quiera morir matando vamos a ver como salen los equipos y en este caso para este partido me voy a quedar con el más de 13,5 remates Nottingham Forest a una cuota de 1,90 pensando de que el Nottingham Forest tiene que darlo todo tiene que darlo todo ante el último de la clasificación tiene que ganar este partido sí o sí o sí vale para intentar y más después de ese empate contra el Luton de sacarle más ventaja si cabe y tiene que intentarlo tiene que probarlo por todos los medios y a una cuota 1,90 de que conseguirá al menos 14 remates el bueno del Nottingham lo veo bastante interesante cuál es el problema en este partido que el Nottingham Forest se ponga por delante muy rápido y continúe por delante bastante en el partido en el encuentro entonces ahí puede ser que no se aventure tanto a la línea ofensiva ¿de acuerdo? pero si le cuesta al principio podría ser interesante esa cuota de 1,90 perdón pasamos ahora al Barley Newcastle el Barley también en esa zona baja de la tabla pues intentando por todos los medios remar a contracorriente no lo va a tener fácil pero con un partido menos está solamente a dos puntos del Luton y si ganase este encuentro contra el Newcastle que no va a ser fácil incluso adelantaría al bueno del Luton en la clasificación Luton Barley y Nottingham Forest son los que están de lleno en esa pelea vamos a ver cómo se les da el Luton perdió una oportunidad como decíamos con ese empate y ahora el Barley y el Nottingham Forest pueden hacerlo caer a caer más todavía así que en este caso para el Barley Newcastle nos vamos a posicionar también con el punto honor de los locales en este caso más de 12,5 remates Barley a una cuota de 1,90 que consigue 13 remates pueden ir donde queráis bloqueados a portería fuera ¿de acuerdo? y también me voy a quedar con el más de 26,5 remates global pensando de que el Newcastle pueda aprovechar la espalda del Barley de un Barley en algún momento del partido volcado a una cuota 2 lo veo bastante interesante partido bonito partido vistoso y en la casa del Barley en el Newcastle yo creo que va a tener guerra ¿no? guerra vamos a ver cómo cómo se las gastan y vamos a cerrar con el otro participante en esta Premier League que se está jugando la tan codiciada Copa que se va a enfrentar a los Wolves y aquí como veis y os voy a dejar muy claro y a lo largo de toda la Premier ha sido algo recurrente de que me voy a posicionar un poquito con el rival del Manchester City repito lo normal y más teniendo en cuenta cómo están los Wolves lo normal es que el Manchester City más en su casa gane el partido ¿vale? pero el valor como veis aquí obviamente no puedes apostar a una victoria del Manchester City a una cuota de 1,12 que vemos en 1xbet la mejor cuota yo tengo cositas favorables a los Wolves ¿vale? me tengo que posicionar un poquito por ahí voy a daros bastantes no estoy diciendo de que tengáis que entrar a todas ¿vale? pero que seáis creativos a la hora de mirar en el otro lado ¿no? en el otro lado de los de Guardiola en este caso me gusta el más de 6,5 remates Wolves que al menos rematará 7 veces donde sea fuera portería bloqueado a una cuota de 1,90 también me gusta el remate a portería de Sarabia y el remate a portería de Cuña tanto el de Sarabia a 2,50 y el de Cuña a 2,20 me parecen interesantes para posicionarla un poquito con el Manchester City donde si le veo un poquito de valor es en el disparo a puerta de Kevin De Bruyne ya sabéis que si alguno de estos jugadores que digo no sale de inicio se anula esa apuesta que está a una cuota de 1,60 bastante bajita pero conociendo a Kevin De Bruyne y que ya el Manchester City no tiene que pelear en Europa puede ser que tenga bastantes minutos en el encuentro y más jugándose la Premier me parece bastante interesante después os digo que os paséis por las redes sociales por mis redes sociales porque otras cositas que tengo apuntadas depende de como vea yo alineaciones y cositas igual me aventuro un poquito más por ejemplo el handicap asiático más uno Wolves en la primera mitad que está a una cuota de 2,10 lo veo muy interesante la única manera de perder esa apuesta es que el Manchester City se vaya a 2,0 en el primer tiempo puede ocurrir sí pero hay valor ahí donde yo quiero siempre en estos vídeos que os digo de que yo voy buscando el valor aunque en este caso posicionarte en contra del Manchester City sabes que lo normal es que el City gane y esto es un poquito lo que traigo en esta jornada de sábado recordad que mañana os traeré la segunda parte el resto de partido y como os he dicho es una jornada muy complicada vamos buscando el valor yo creo que hay valor en aquello que os he estado comentando pero pero siempre a vuestro ojo crítico echad un vistacito si no os convence nada no os convence tanto como a mí no veis tanto valor como yo cautela porque es una jornada a mi parecer tremendamente complicada nada más señoras señoras disfrutad de esta Premier League también de la Liga que ya sabéis que tenéis la primera parte en el canal os dejo tarjetita por aquí encima y mañana junto con el de la Premier traeré la segunda parte de la Liga con nuestros colaboradores habituales que nos han dejado pronósticos para los partidos nada más disfrutad del fin de chao